La Solana sigue celebrando su tradicional carnaval y en esta ocasión ha tenido lugar su 44º concurso de Murgas, en el que participaron 7 agrupaciones locales. A pesar de la lluvia, las Murgas actuaron en la Plaza Mayor y ningún solanero quiso perdérselo. Todas las Murgas ofrecieron actuaciones cargadas de humor y no dejaron a nadie sin mencionar. Tenía 8 años la primera vez que salí en Murgas y tengo 32. Y he fallado 3 años. Para mí son las Murgas lo que más me gusta, lo que más disfruto. Solo hay Murgas de chicos y este año las chicas nos hemos metido en el concurso. Quiero animar a todo el mundo, que venga la Solana y que lo pase súper bien, porque aquí como veis ya cómo está todo esto. Se otorgaron 5 premios a las Murgas participantes, cada uno de ellos incluyendo un trofeo y una cuantía económica. Aquí siempre es una maravilla lo bien que tratan a todo el mundo. Una de las claves del carnaval solanero es la participación e importancia de potenciar esta tradición, una de las más queridas por todos los vecinos. Pues es la 44 edición del premio de Murgas general. O sea, imagínate uno de los concursos con más solera de nuestra población. Y qué te voy a decir, si solamente hay que ver el ambiente, este año son 7 Murgas, éxito en participación. El concejal de turismo expresó su deseo de que todos los vecinos disfruten de este carnaval y manifestó su aspiración de que poco a poco se consiga que sea reconocido como fiesta de interés turístico regional. Que disfruten el carnaval, que lo vivan como siempre, nos consta que hay este año, con años anteriores, una alta participación. Queremos decir que va a más, que vamos consolidándolo poco a poco y que esperemos que en muy poquito tiempo nuestro carnaval sea declarado de interés turístico regional. Que el espíritu del carnaval de la Solana siga atrayendo visitantes de todas partes.